Mi nombre es Darcy Rojo, yo soy el psicodocente de la comunidad. Fuerte mi amor porque los de atrás no escuchan. De parte de los chicos les queremos agradecer por los regalos que ustedes trajeron. De esta forma les vamos a agradecer por su licencia. Desde hoy les vamos a hacer una canción. Gracias. Vengan adelante. Muy adelante. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Adiós! 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 Deu sea genio… de tu corazón… ¡Paramamos! ¡Adiós! ¡Teñe de resides! Por esos hijos, ¡Andéa veí, tú después! ¡Andéa veí, tú después! ¡Moradú, da veí, moradú, da veí! ¡Moradú, da veí, moradú, da veí! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! La primera canción se trataba del sol, por la salida de sol nosotros le damos bienvenida, de eso se trataba, somos la primera canción. Y el segundo se trata de Dios de Amandú, que Dios es todo nosotros. ¿Cómo se llama Dios de todos los años? De Amandú. ¿Añamandú? De Amandú. De Amandú. Bueno, los chicos, les van a saludar con sus alumnos, que es el agudilvete. Gracias. Un agudilvete para nosotros desde el día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias, bendiciones.